Roza el alerón delantero, hay un accidente, accidente fuerte, incendio, atención, hay un accidente y un incendio, por favor, tienen que ir rápido, tienen que ir rápido, bandera roja, bandera roja y a ver quién es el que está entre las llamas, creo que es Grosjan. No habíamos visto un incendio muchos años en Fórmula 1.